¿Qué tal? Bienvenidos a La Palabra Culta En este nuevo episodio voy a citar la obra cumbre de la literatura castellana y obviamente me estoy refiriendo al libro El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha escrito por el padre de las lenguas castellanas, Miguel de Cervantes Saavedra y vamos a citar justo el inicio de esta célebre obra de la literatura universal que en algún lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillera La palabra que veremos el día de hoy será la palabra Hidalgo Ahora bien, el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos da tres significados para la palabra Hidalgo Dos son vigentes y uno es histórico y nos remonta un poco al inicio de esta palabra a su uso inicial Los significados vigentes son, bueno, relativo a Hidalgo eso se entiende fácilmente y persona de ánimo generoso y noble es decir, que nos habla de alguien de un carácter noble alguien hidalgo pero el que nos interesa más el significado que nos interesa más para entender en qué contexto se usa esta palabra en la obra del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es el significado histórico y la Real Academia de la Lengua nos dice lo siguiente persona que por linaje pertenecía al estamento inferior de la nobleza es decir, una persona que aunque tiene vínculos con la nobleza no es de la alta nobleza sino del estamento inferior y para aclarar este concepto nos da tres sinónimos de Hidalgo en ese tiempo nos dice caballero aunque en su momento gente de mucho poder adquisitivo se dedicó a ser caballero porque se necesitaba tener dinero para poder tener un caballo y mantenerlo y cuidarlo y dedicarse a las labores militares que daba bastante prestigio esto no lo hacía el pueblo en general el pueblo se dedicaba pues a labores agrícolas artesanales y de producción, de manufactura aunque durante mucho tiempo fue la gente de mucho poder adquisitivo quien se dedicó a la caballería en su momento esto estaba reservado para los hidalgos para aquellos que tenían nobleza luego ya la nobleza quedó relegada y fue el dinero el que hizo que algunas personas se dediquen a ser caballeros esto incluso se llega a ver con los caballeros templarios y demás el segundo sinónimo para Hidalgo en ese tiempo era de infanzón y infanzón se le llama a la persona que aunque tiene heredamientos estos son muy limitados entonces esto es una persona que probablemente ha tenido herencia de sus antepasados pero no es cuantiosa son limitados su señorío y sus heredades son limitados y el tercer sinónimo para Hidalgo en aquel entonces era de tagarote que es un sinónimo muy poco alagüeño hay que decirlo porque significa glotón aprovechado alto y desgarbado hidalgo pobre que se arrima donde puede comer sin pagar esto nos deja en claro que si bien es cierto alguien podía tener el título de hidalgo y ser un caballero pues su economía no era muy holgada y en algunos casos era tan pobre que tenía que usar su nobleza para poder digamos encontrar lo que necesitaba porque económicamente no estaba en su mejor momento así que ese es el significado de Hidalgo y para para abonar sobre ese significado histórico nos viene muy bien la etimología de la palabra Hidalgo ya que viene del español antiguo Hidalgo que es la unión de tres voces del español antiguo Fijo Dialgo que significa hijo de alguien es decir el Hidalgo es aquella persona cuya mayor posesión es su apellido es ser hijo de alguien y que con eso con esa virtud pues busca ganarse la vida como decía en el significado de Tagarote a veces incluso llegando a comer sin pagar digamos haciendo valer su estatus social eso es Hidalgo ese es el significado que tenía esa palabra cuando se escribe la obra el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha la cual recomiendo ampliamente que la ley bueno espero que este video les haya agradado que hayamos aprendido algo un poco más o lo hayamos recordado si ya lo sabíamos sigan enviándonos sus comentarios déjenos sus sugerencias y con todo gusto los estaremos atendiendo un saludo fraterno y nos vemos pronto gracias